En el mensaje del Angelus del segundo domingo de Adviento del 2014, el Papa Francisco recordó al profeta Isaías con la frase de, por favor déjense consolar por el Señor, misericordia y ternura del Señor, esperanza, consolación, liberación y salvación. La liturgia de hoy nos presenta un mensaje lleno de esperanza. Es el invito del Señor expresado por la boca del profeta Isaías. Consolate, consolate el mío pueblo, dice el Vostro Dio. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. El Papa recordó que hoy hay necesidad de personas que sean testimonios de la misericordia y ternura del Señor y recordó que no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si no experimentamos nosotros mismos la alegría de ser consolados y amados por Él. No, pero no podemos ser mensajeros de la consolación de Dios si no experimentamos, pero primero la alegría de ser consolados y amados por Él. También pidió encomendarnos a la Virgen María, que es el camino que Dios mismo se ha preparado para venir al mundo. La Virgen María es la vía que Dios mismo se ha preparado para venir al mundo. Affidamos a Él la tesa de salvezza y de paz de todos los hombres y los dones de nuestro tiempo. El Papa recordó, déjense consolar por el Señor, ¿entendido? Déjense consolar por el Señor. Por favor. Lasciatevi consolar al Señor. ¿Capito? Lasciatevi consolar al Señor. Y mañana, buen día de la Inmaculada Concepción, que el Señor los bendiga. Y domani, buena jornada de la Inmaculada. Que el Señor les bendiga. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. La Inmaculada Concepción, que el Señor los bendiga.